¡Hey! ¡Hola amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues adelante! ¡Vamos! Siempre olvido decir esto. Para hacer que parezca la casa, tenemos que decir las palabras mágicas. Las palabras mágicas son... Miska, Muska, Mickey Mouse. ¡Digan conmigo! ¡Miska, Muska, Mickey Mouse! ¡La casa de Mickey Mouse de Disney!